Reventando la pelota el arquero, Correa va ganando por arriba y va a la ardilla, Pablo Caballero va jugando, Mederos, Mederos para Derivina, no mira para dónde tocar, revienta que fue, que fue buscando, Bimbaca, pelea o campo, termina tocando en última instancia, parada, sale lejos la pelota el arquero y la Sun tiene que reventarla, no le quedó otra, aunque se termina perdiendo afuera hacia la lateral, reposición que va a estar haciendo el jugador García, aunque se va arrimando también Medina para hacer la lateral, finalmente lo van a dejar a Pancho, va a venir Francisco García que tomará a Carril como si fuera un corno, pero con las manos, meterá la pelota en el área, seguramente buscando el destino ideal para que aparezca Bimbaca, se muestra el trito campo, Manon a la corta para que aparezca, campo, campo para Medina, mete en el centro y finalmente por parte de García, responde Facundo Cabrera, Manon que va hacia los pies, desmite en mil, la deja para Alfredo Viera, Viera para que fue, que fue con otro centro para Bimbaca, ese cabezazo, gol, 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 gol Una pelota todo potencia para potencia, mandarla a guardar, una pelota que evane oro, una pelota que puede ser histórica, una pelota que es un baño de humildad al fútbol uruguayo, de un equipo de barrio, de un equipo de unos pocos, siete fundadores en el inicio, que de a poco fue sumando al barrio de La Teja, de un grupo pequeño, amigo de Sareciano, que soñaban con mera potencia en el profesionalismo, que soñaban con algún día ganarle a un campeón uruguayo y se lo está haciendo Central Español, un potencia que sueña en su goleador Bimbacas, un potencia que tiene un sueño potente, y es el de subir al fútbol de la B, potencia uno a los treinta minutos, Central Español cero, Fernando Bimbacas el gol, el gol para potenciar un sueño de segunda. Cachetada el marcador, un gran centro de Ignacio que fue, que agarra desprotegida y mal parada la última línea de Central Español, apareció solo sobre el punto penal Fernando Bimbacas, para conectar de cabeza, saltar más alto que el resto, y meter esa pelota contra el vertical derecho de un perro de brazún que voló, desesperado a tapar una pelota, inalcanzable, termina pegando en el vertical, abrazándose con la red, y dando un sueño y una ilusión a un equipo de potencia, que no baja los brazos, Bimbaca al nombre del gol, dice que en veintinueve minutos, potencia, le gana uno a cero Central Español. Sport, ocho noventa más, mucho más. Brian Smith jugando para Bimbacas, hizo cuatro contra cuatro y se viene potencia, Bimbaca la va cambiando para Bimbacas, bola notable para Campo, puede estar, puede estar, puede estar por parte de Campo, engancho, Campo puede estar, puede estar, el segundo, 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 gol, parecido y tiró. Gol, 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 de potencia, gol histórico para el fútbol uruguayo, gol histórico para un campo que apareció con campo fértil, para avanzar en el terreno y definir contra el paro derecho, el perro irá a su gol histórico para que potencia, se potencie en este repechaje, para que potencia este rumbo al ascenso al fútbol de segunda división. Los libros marcarán en la historia que este equipo de potencia está consiguiendo una de las victorias más épicas del fútbol uruguayo, de esas victorias más épicas del amateurismo frente al profesionalismo, de un equipo humilde, de un equipo de nada más y nada menos que hace, prácticamente dos décadas de quien tiene de vida, frente a un histórico del fútbol uruguayo, frente a un campeón uruguayo, el equipo del barrio de La Teja, de ese pequeño, esa pequeña, prácticamente unión que se dio entre socios fundadores en el barrio de La Teja, del colegio salesiano, nace una ilusión de la calle Indarte, 42-97, y de la mano de Ocampo están mandando a potencia al fútbol de la B, gol que puede ser histórico para el campeonato de la B. Bueno, un golazo, lo dijo Nico en el relato, quedaban 4 contra 4, quedaban mano a mano, es Smith el que arranca la jugada por derecha y la termina poniendo sobre el sector izquierdo para un Ocampo que una vez que queda mano a mano comparada, bueno, termina haciéndole enganche hacia afuera, quiebre la cintura y saca el remate de pierna zurda, que se clava contra el ángulo izquierdo de un Javier Irasun que vuela de segunda vez, tratando de tapar una pelota, pero muy justa, por cómo enganche, por cómo le pega a Ocampo, bueno, da la cachetada por segunda vez consecutiva potencia que le gana 2 a 0 a Central Español. Sport, 8-90 más, mucho más. Corre Ocampo, termina llegando, va a 8, la pelota vuelve a rebotar en Ocampo, se va perdiendo afuera, se va a tirar para Central Español, la gente de Central, reitero, no cree lo que ve, los de Potencia saltan, aplauden y se quieren ya tirar al campo de juego para festejar. Bueno, por parte del pararmitano, pelotazo que responde, 90, Potencia, termina encontrando y tocando hacia el medio, buena que le va quedando a Franco Mederos, la va pisando el 10, la cambia a Mederos, Mederos va para que aparezca el zorrito, bueno, la va teniendo, bueno, engancha, bueno, lo marca, que fue, bueno, termina tocando, 90 para que aparezca Mederos, se viene el 10, sigue con la pelota Mederos, Mederos con el pelotazo, el largo, el cabezazo, gol, 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 el Central Español, la torre, Diego Sánchez, Central Español, prácticamente no había metido un centro bien en el juego, y en el minuto 30 conecta la torre, con aquel partido frente a tiras a tragos para hacer torre y faro de ilusión del pararmitano, Central Español 1, Potencia 2, se mete en juego los 30. Bueno, pero ahora sí metieron un centro como la gente al área, fue Franco Mederos, el que mete esa pelota para que Diego Sánchez, la torre, gane en lo más alto, meta un cabezazo tremendo, que obliga a Esteban Correa a volar, pensé que llegaba el guardameta, pero por poco termina sobrepasando la mano del golero, esa pelota, se conecta con el fondo de la red, y Central Español consigue el premio de ahora ponerse a tiro, lo pierde por un gol. Sport, 8.90 más, mucho más. Y ahora va a venir lateral por parte de Morales, tenemos 36 minutos, tenemos 36 minutos, creo que el que está más intenso calentando justamente es Borba, va a venir el saque de costado por parte del número 19, que como si fuera un corno, pero con las manos intentará colocar esta pelota en el área, hay un hombre, reitero, de potencia, que se está corriendo bastante sentido, creo que es el jugador Medina, va a venir lateral por parte del número 19, va jugando por parte de Morales, Morales para Cabrera, Cabrera descarga hacia afuera, lo marca que fue el centro de Morales, primer paro, va controlando, bueno, se duerme, bueno, termina robando nuevamente la pelota potencia, y nace la contra, la pide Zureda, balón inofensivo y corre Zureda, solo contra el mundo va Zureda, va presionando la pelota Zureda, termina tocando atrás, balón que termina recibiendo el perrero Zure, balón que va a jugar nuevamente, retiró el portero, metió el pelotazo, balón que recorta el medía, balón que va para Gonzalo, bueno, está 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 bueno, gol, 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 gol despatió el 2, potencia 2 increíble, un pelotazo hacia arriba que logra peinar Sánchez y termina quedándole a bueno, que mano a mano frente a que fue, lo que hizo fue poner el cuerpo para llevarse la pelota y claro, quedó totalmente parado, desprotegido en la última línea, potencia Correa, mal colocado debajo de los tres palos y bueno, lo que hizo fue colocarla sutilmente contra el vertical derecho mandar la pelota al fondo de la red darle vida a Central Español que logra patar el partido Sport 890 más, mucho más y ahora otro ex Rampla como Santiago Rodríguez como también Ocampo en el equipo de potencia, otro que conoce cada rincón del olímpico, pelotazo que cruza la mitad del campo del juego, intenta disputar esta pelota Santiago Rodríguez, la va matando de pecho Rodrigo Rodríguez se entrevera, vuelve a retornar la pelota a los pies de Gonzalo Bueno, va pisándola Bueno, bueno, tocando para el húngaro, Cristian Bados va corriendo, Leandro Sureda engancha y descarga hacia la derecha, va para el húngaro va a chupado para Facundo, Cabrera, Cabrera con el pelotazo lo termina llegando, delibera la terminal atrapando, otra vez el arquero Esteban Correa, que deja que el tiempo pase, deja que el tiempo pase, otra vez la pelota para el arquero, el número justamente 29, en 8 minutos estamos, este primer chico le va a pegar esta pelota Correa, balón que va cruzando la mitad del campo del juego, están tentando peinar arriba Leandro Sureda, se muestra la jirafa balón que va para Leandro, ojo con Facundo Bravo por el sector izquierdo, le pegó Sureda es un golazo, gol gol, 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 Gol ¡Gol! ¡Qué potencia! ¡Estás loco! ¡Estás loco, Leandro Zoréa! ¡Qué golazo! ¡Qué va a robar dinero para que la jirafa gire! ¡Frontar el arco y la clave contra el ángulo! ¡El ángulo que ilusiona al hincha de potencia! ¡Que infla la red de orgullo! ¡Un equipo humilde del barrio de La Teja! ¡Un equipo pequeño de los pocos hinchas que fundaron este club con la ilusión! ¡Y soñar que un día iba a aparecer un loco! ¡Un loco soñador como Zoréa! ¡Que iba a tomar la pelota en la medialuna! ¡Que solo contra el mundo! ¡Y frente a una bahía que lo admira, lo mira y lo abraza! ¡Como abraza el sueño de un equipo de La Teja en pleno cerro! ¡La jirafa Zoréa! ¡Le dice a potencia que está ganando el partido! ¡Hermano! ¡Estás loco! ¡Golazo! ¡Golazo para una locura que puede ser histórica! ¡Épica y memorable! ¡El potencia! ¡El potencia de la locura con Zoréa! ¡No! ¡Qué locura! ¡Como no te vas a agarrar la cabeza, pibe! ¡Si estaba de espaldas al arco peleando contra el Coto Correa! ¡Una pelota aérea dividida! ¡Y apenas la dejás picar la calzaz de volea! ¡De pierna derecha! ¡Para ponerla contra el palo más lejano de Irasun! ¡La pelota se clava en el ángulo! ¡Inalcanzable para el guardameta! ¡Y cómo no te vas a agarrar la cabeza! ¡Si clavaste un golazo en una definición importantísima! ¡Cuando crecía Central Español aparece el gol de potencia! ¡Leandro Zureda! ¡El autor de la locura! Sport 890 más ¡Mucho más! Va Bravo, va corriendo Bravo Lo sigue Paiva, gira Bravo Hace la personal Facundo Engáncha, le queda Paiva Lleva, tengo tiempo pasado, pero no ¿Y cuánto agregó? Barón que va quedándole otra vez a Facundo Acelera Cabrera y va, sigue Cabrera Raya de fondo Vete en el centro al área Rebotó, lo ahogaron Y le va a quedar a Bravo Y la pide Zureda Y lo van a buscar a Zureda Que lo va a desafiar al húngaro Cristian Bados Y le gana la jirafa Y potencia por el cuarto Y potencia por el cuarto Y potencia rumbo al cuarto Y potencia rumbo a segunda Tapó en azul Tapó en azul Y va Zureda Potencia se va a cubrir Porque la pelota se va La termina cautelando Se levanta en el córner Potencia Potencia rumbo a segunda Potencia rumbo a segunda La pelota se termina perdiendo afuera Y vuelvo a reiterar Un equipo de 21 años Nacido en la Teja Deseando y soñando ser progreso Soñando ser Otro de los referentes Del barrio Siempre hay lugar Para la ilusión Un equipo de algunos Pequeños fundadores En una casa Ya por La calle Indarte Le terminan dando Este potencia Una construcción No solo apostando A lo deportivo Sino otros deportes Sino dándole Al barrio Una posibilidad Y un crecimiento Para que socialmente La gente en la Teja Tenga otra identidad Aparte del gaucho El pantanoso Para que la eternidad Marque Este momento Como histórico Final del partido Potencia ha subido El fútbol De segunda división Potencia ha subido El fútbol De segunda división Nadie imaginó Que unos pequeños Alumnos Del colegio Salesiano La divina Providencia Iban a fundar Un 13 de febrero En la calle River Indarte 42-97 A un equipo Que soñando En ser un progreso Que soñando Ser no solo Un progreso Como nombre De equipo de fútbol Un progreso Para el barrio Se termina Abrazando Con la gloria Siempre imagino Que estaría En la cabeza En soñar Y enfrentar A un bellavista Un central español A un defensor Esport Y no No hubiera Equipos Que hayan ganado Un campeonato Uruguayo Pero imagino Que nunca soñó Potencia Que le iba a ganar Un campeón uruguayo En la historia Para lograr El ascenso Al profesionalismo Nunca soñó Imagino Un Diego Amaro Un Gonzalo Tarcegui Un Agustín Montemulio Un Javier Martínez Un Federico Martínez Y un Matías Amaro Nunca soñaron Imagino Que iba a ser De esta manera Ganando 2 a 0 Empatando Central Un partido épico Y encontrando En Zurea Encontrando En Zurea Un golazo Para que Un Esteban Correa Para que Un Kefó Para que Un Viña Para que Un Guichón Para que Un García Para que También Potencia Que potencia Del Fútbol De Segunda División El Verde De La Teja Se suma Muchísimo Dos Chances Pudo Tapar Para hacer Para hacer eso Para hacer eso Para hacer atrevido Para jugársela Un poco más Si total No tenía la mochila Si total No tenía el peso De lo que venía a jugar En esta última fecha Que tenemos aquí en Por la Raya Bueno Veña dijo Voy a poner tres hombres En ataque Y esos tres hombres En ataque Termina Sacando lo mejor de sí Y denudando muchas falencias De un central español Que la verdad Se va a cabizbajo Al vestuario Que tuvo una muy mala temporada Pero lo cierto Es que potencia El año que viene Será profesional Y estará en la segunda división profesional Y estará en el final